Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado Y pues antes de iniciar este video lo que van a ver después ya lo grabé Lo grabé como por las 12 y media del 28 de mayo Ya pedimos nuestra tarjeta croma bastante chula Le dejamos en la pestaña de comunidad el detalle, bueno más bien el diseño que elegimos Y les preguntamos si ustedes ya lo habían pedido Al parecer a algunas personas no le están saliendo y creo que es porque se agotaron Entonces muy atentos porque yo supongo que próximamente van a estar nuevamente disponibles También atentos al tema de cashback, atentos a la tarjeta de crédito y todo lo demás También al fondo E-Global, yo por el momento no lo puedo obtener Creo que es por lo que mi cuenta no está verificada Pero ya lo estoy tratando de arreglar, ya levanté un ticket Entonces espero que iBanco me conteste pronto para poder probar el fondo E-Global Pero por lo mientras vean este correo que nos mandó E-Banco conoce la colección 2021 de edición limitada E-Alejandro ya está disponible la nueva colección 2021 5 diseños únicos de edición limitada para tu tarjeta E-Banco ¿Cómo solicitar tu tarjeta de colección 2021 desde tu app? Debes de hacer lo que yo hice a continuación Pero bueno, vamos a platicarlo Dice que en la pantalla principal, justamente en tu carta inicial Va a haber una leyenda en la parte inferior que va a decir colección 2021 Debes de tener la última versión de la app de E-A para poder solicitarla La espera ha terminado Conoce la colección y selecciona la tarjeta dual para ti Conoce todos nuestros lanzamientos aquí Y aquí hay un breve video Ahorita vamos a ver si lo podemos visualizar Y vamos a ver si lo podemos incluir en el video como tal Para que ustedes lo vean Y vean esta parte de acá abajo que también la gente me estaba preguntando Dice, oye es que mi cashback nada más es de 1 o 2% Nos mentiste de lo del 5% No es nada de mentira muchachos Les digo que tuvimos una conferencia con ellos directamente Y se gana el 5% de todas tus compras pagando con la tarjeta de crédito E-A Además por lanzamiento recibe el 5% en recompensas en efectivo Pagando con tu tarjeta de crédito E-A Y aquí ya nos dicen que es durante junio, julio y agosto Y al parecer, o lo que nos habían comentado Es que esto solo es para personas que recién están tramitando su tarjeta No debería de ser para usuarios antiguos Entonces mucho ojo Entonces lo vamos a validar para ver si si nos dan este 5% bien perrón Pero yo supongo que no Porque yo ya tengo la tarjeta de crédito desde hace bastante Se entra a tu app y comienza la solicitud de tu tarjeta de crédito E-A Y acá abajo vean lo que nos ponen Empieza a disfrutar con la nueva colección 2021 de E-Banco Quiero mi tarjeta Entonces todo bastante, bastante cool Vamos a ver si podemos mostrarles como tal el video Vamos a darle click aquí a ver a donde nos lleva Nos lleva a YouTube Entonces creo que si se los voy a poder colocar Realmente nada, les puse la parte de las tarjetas Espero les haya gustado Pero también les dejo un link acá abajo en la descripción Para que vayan el video completo de ahí Dura unos 10 minutos Está bastante interesante Donde vas a poder tener más detalles sobre estas novedades Bueno, ahora sí Vamos a pedir nuestra tarjeta de la colección 2021 Chroma Vamos allá Listo chicos Me comentan que ahora sí ya está habilitado todo Entonces vamos a ingresar Incluso a algunas personas ya les salió en la aplicación Para pedir la tarjeta de crédito Pero debes de tener una cuenta verificada al parecer Incluso dice cuenta verificada y dice show A mí no me lo ofrece porque ya tengo la tarjeta de crédito Ojalá pronto haya aumentos de crédito Pero vean aquí está colección 2021 Ahora sí lo vamos a hacer Vamos a darle ahí Continuar Incluso hay gente que dice Bueno, hay un usuario o un seguidor que dice Que si tú la pides como reposición sale más económica Pero pues no me voy a arriesgar Creo que cuesta 90 pesos si haces eso Solamente va a costar unos 25 pesos más Entonces no importa Vamos a hacer el método real Entonces está la ultravioleta, la napolitano, la neón, la croma La E diseño base, la universo y la edición pal norte Si quieren saber más o menos nuestra experiencia del día jueves Pues les recomiendo que vayan a ver ese video De ahí también la intentamos pedir Nos la rechazó Al parecer ya se puede Vamos a intentarlo Ya es 28 en la mañana Bueno, son como las 12 y media Le voy a dar quiero esta tarjeta Listo Sale mi dirección y demás Y a petición de ustedes No voy a usar mi nombre completo Vamos a ponerle archislas a la tarjeta Hay personas que me dijeron No, pues ponle mainstream M2 y demás Le voy a poner archislas Que al final es mi mote Es como el apodo De la persona que está hablándoles en estos videos Mainstream es más como el canal Entonces vamos a ponerle archislas Le vamos a dar continuar Aquí está el costo 99 pesos masiva Queda en 114 pesos Cuenta e y débito Aunque realmente debería de modificar las dos Tanto la de débito como la de crédito La vamos a dar confirmar Y listo Ya la pudimos pedir muchachos Y si tu tarjeta está en camino Puedes reestrar tu tarjeta Desde la sección de movimientos Nombre en la tarjeta archislas Elegí croma Cuenta de la tarjeta 0 pesos Nos van a descontar 99 pesos masiva del envío Que son 114 Le puse cuenta de débito Pero realmente es lo mismo Es tarjeta de débito o crédito La dirección Y se revisa tu correo Te enviamos información importante Para la entrega Vamos a rastrear la tarjeta Y listo No cuentas con una tarjeta En proceso de envío Aunque si cuento con ella Te la acabo de pedir No manches Colección Continuar Vamos a darle aquí Y pues ya la pedí Ya no voy a hacer nada raro Porque si no Que tal que me pido otra Hay gente que les llegan Luego muchas tarjetas Y que tal que me hacen Cobros dobles Incluso ya me cobró Voy a darle movimiento Según yo Y aquí está Miren Envío del plástico Domicilio Solicitud del cliente 99 pesos Y la IVA Bueno el IVA Más bien el impuesto Al valor agregado Del envío del plástico A domicilio Son 15 pesos 99 pesos Aquí está La referencia Y es cuenta EY débito Como tal Entonces solo es cuestión De esperar ahora la tarjeta Así de sencillo Tú la pides Y obtienes tu tarjeta Nueva o diseño Colección 2021 Vamos a ver el correo Antes de terminar este video Para subirlo Lo antes posible Uff chicos Vean esa belleza EY banco La renovación de tu tarjeta Está en camino Es Archislas EY Hemos enviado la renovación De tu tarjeta Próxima a Avencer Si deseas rastrear Tu tarjeta desde tu app La puedes hacer Dando clic aquí Diseño croma Sale el costo 299 pesos masiva Abajo sale la dirección Sale la cuenta asociada Si recuerda que tu tarjeta Ahí con la terminación tal Dejará de funcionar El momento que actives Tu nueva tarjeta Actívala desde tu app EY banco En el menú lateral En la opción de activar tarjeta Entonces está súper bueno Vamos a revisarlo En nuestra aplicación Para que vean Donde le tienen que dar Vale ya estamos en la aplicación Simplemente le dan Las rayitas de acá arriba Y aquí dice activar tarjeta Le van a dar clic ahí Y van a agregar la tarjeta Fecha de vencimiento Del token Y dice acepto haber recibido La tarjeta de débito Crédito plástica Y los datos coinciden Con los capturados En la pantalla Entonces ya con eso La activas y listo Entonces es cuestión De esperar nuestra tarjeta La vamos a activar En ese momento Vamos a probar la parte Del débito En cualquiera de nuestras terminales La PointBlue Te dejo un código Acá abajo de 280 pesos De descuento en la PointBlue Y de 1200 pesos De descuento En tu PointSmart Entonces adquiérela Tendrás también Tarjeta de débito De mercado pago Y todo ese show Y pues así es de sencillo Ya llegó el 28 de mayo Todas las novedades Como les comento Hay gente que ya les apareció Para aplicar para la tarjeta de crédito Por ahí se las voy a dejar Una pequeña captura Entonces si tú tienes La tarjeta de crédito Pídela de una vez Ya está habilitado Si no vete a la sección De productos A ver si ya te aparece Pide tu tarjeta Colección 2021 Y también abre tu cuenta De inversión Fondo Global Igual ahorita lo vamos a hacer Pero va a ser En un próximo video Para no mezclar cosas Y pues bueno Eso sería todo Yo soy Archislas Esto es Mainstream al cuadrado Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!